Ha finalizado el Dufiné Librel 2021 con la victoria de uno de los favoritos de este evento, el astroiano Riche Portin. En cuanto a la representación colombiana, estuvo encabezada por Nairo Quintana y Miguel Ángel López. Pero recordamos que en 1984, un grupo de corredores aficionados colombianos, encabezado en aquel entonces por Martín Ramírez y Pacho Rodríguez, lograron vencer a los corredores profesionales encabezados por Bernard Rinald. Luego de esta victoria de Martín Ramírez en 1984, se abre la puerta a la era del ciclismo profesional colombiano y luego Lucho Herrera en 1988 y 1991 logra conquistar esta carrera. El año pasado recordamos también que Daniel Martínez consiguió el Dufiné Librel. Este año estuvo el ciclismo colombiano participación donde López, luego de las lesiones que tuvo el Giro Italia y posteriormente el contagio del COVID, se ha venido recuperando y participó este año en esta prueba que podemos decir que todavía no está en un 100%. Yo pienso que López está en un 80% y ocupa la sexta casilla, pues le da plena confianza para disputar el Tour de Francia de este año. En cuanto a Nairo Quintana, pues le ha costado conseguir la forma. Realmente no ha llegado en una buena preparación, terminó el puesto 18. Esperamos de aquí a lo que resta, los días para llegar al Tour de Francia pueda conseguir su preparación, su ideal y al final de este evento poderse clasificar mejor. En cuanto a los otros corredores colombianos, Anacona, Ardila y Huitrago, terminaron en posiciones secundarias, pero también anotamos o acotamos de que estos corredores van como coequiperos de sus respectivos equipos.